¿Qué es la primera iniciativa de Cómo Hace? Y es porque hay muchos cuerpos ya en CEMEFO que tienen policía científica, que ya tienen sus ADNs y no hay con quien confrontar, ya que las familias no se acercan a hacerse este estudio para que puedan localizar a sus familias. Entonces ese es el motivo, de tratar de sacar las pruebas más que se puedan para que haya una base de datos con que confrontar la que ellos tienen. Las familias en sus colectivos impulsan este tipo de acciones a través de la Policía Federal Científica, en este caso, para tomar las muestras de aquellas familias que no se han acercado a la autoridad, ya sea por miedo o desconfianza, a iniciar una averiguación previa a una carpeta de investigación y que les sea recabar la toma genética. Que se convoquen a las familias, si es posible esto, para que se tome la toma de muestra y la Policía Federal Científica tenga una base de datos más completa.